La confederación es fantástica, es emocionante. ¿Vos sabés que yo soy sobrino chosno de Rosas? Soy sobrino chosno de Rosas. Mirá vos. Así que estamos hablando de mucho tiempo atrás. Juan Manuel también es heredero. Juan Manuel es directo, yo soy indirecto. Claro, directo pero no por Ortiz de Rosas, sino por el segundo matrimonio que tuvo, me parece. Porque tuvo siete hijos con el segundo matrimonio que eran medio escondidas. No, no, la línea de Juan Manuel es directa. La mía es de un primo de él, que era el que le ha portado a los caballos. Una de las personas de las que menos se volvió a hablar es de Cuitinio. Sí, el mazorquero. Había un muchacho haciendo, el juez digamos era. Y vos sabés que un día haciendo dedo venía por Venado Tuerto y un matrimonio joven. Me hizo dedo y, bueno, nos copamos tanto hablando que fuimos hasta San Luis y de San Luis estuvimos un día, lo llevé a su casa. Después, era el sentiente directo de Cuitinio. Es el apellido menos, se nombran algunos tangos que Ignacio Corcini ejecuta. Hay muchas cosas de la confederación, de los tiempos de la confederación, que Ignacio Corcini interpretó. Ignacio Corcini era antes que Gardel, digamos. Sí. Y no era fácil hablar de la confederación. No. Canta la mazorquera, que era la líder de la mazorca, que era la organización que cortaba el maíz. Yo decía, tengo varias cosas que me han llegado, así, por gente que les agarra un sentimiento de regalarme cosas, viste. El cuchillo especial que tenían para cortar las mazorcas, era un cuchillo que tenía como una curva, y te llevaban cada uno un delantal, y ahí ponían los choclos, digamos, las mazorcas, que se le dicen. Era una organización de, bueno, de ordenar a las personas para que colecten el maíz. Lo tengo acá en La Pampa, en un lugar que la verdad no hay agua, ¿no? La Pampa tiene muy pocos habitantes y es bastante complicadito para que quiera inecharse, ¿no? Tener una chacra o algo así. Generalmente, digamos, lo que no tiene agua o lo que no tiene luz, digamos, tenemos acceso económico a eso. Pero bueno, ahí dejé muchas cosas. Me entregaron un reconocimiento a Malvinas por la obra que uno hace, ¿viste? O sea, yo de muy chico me arrojé a esto sabiendo que esto no iba a ser una cosa redituable ni de forma internacional, ¿no? Está muy abocado a la nación. Tuve mis equivocaciones enormes porque yo tuve la educación que no tuviste vos. Si mal no recuerdo, escuchándote, a vos te enseñaban el nombre de todos los virreyes. De hecho, en el colegio, ¿eh? Bueno, yo también en el colegio y también tenía esos problemas porque mis padres, dentro de un vástago medio no muy superador en lo intelectual, tenía libros de saldillas donde aprendí a discutirle a los maestros más que nada porque para mí la escuela no fue una cosa... Era, digamos, un bril, un tipo que... un loquito y... o sea, no... no era lo mío. Por supuesto, terminé mis estudios. Tuve estudios también. No era caso. Pero me había agarrado una bronca después de esos estudios militares, este... Claro, porque uno, el ser joven, es maripurable. Como que eran malos los... los malos eran los militares y los buenos eran... La verdad que ninguno de los dos eran buenos, ni los subversivos ni los militares estaban puestos por la misma mano sinárquica. Sí. Esta fue su estrategia. Ellos siempre trabajaron en pos de una estrategia como ahora tenemos encima la estrategia esta de la indianidad, ¿no? Bueno, originarios... originarios son aquellos que están cerca del origen. Y esta gente no estuvo cerca del origen. No está. Y vos sos, Ricardo, vos sos mitad gringo italiano y mitad orogano, ¿no? Mirá, mi... es una manera de explicarle a la gente menos ilustrada de orogano. Bueno, es Pedraza, mi mamá es de la Manuela Pedraza, digamos. ¿La tucumanesa? Claro. ¿Sabés qué pasa? También hubo momentos... Eran muy andariegos las personas hispánicas acá y los criollos primeros. O sea que hacían grandes distancias. Esto, bueno, mi mamá es Pedraza, mi papá es Llorio, mi papá es hijo de italianos. Pero, ¿viste, aquellos italianos que, a los 16 años, juntándote con tus amigos, aprendías a hablar en castellano, realmente, ¿no? Porque no hablaban ni una ni otra. ¿Vos hablás algo de italiano? No, 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 entiendo un poco, pero no, no, aparte también me resisto mucho a ir, he tenido propuestas para ir a España a cantar, no hace muy poco tuve una, le agradezco muchísimo a las personas que han pensado en mí para eso, pero no, no es mi motivo ir a cantar a España ni a México. ¿En qué tipo de gente te conoce? Sí, tengo un hermano que no es de mi misma etnia, digamos, salió a ir a ir a mi mamá, Alfredo Iorio, vive en Cataluña y tiene hace 40 años ya que vive allá. Y me vino a visitar antes de la pandemia, gracias a Dios, vino con mis sobrinos, son cuatro, ya casi son hombres. Y te mantenemos una fluida conversación. Más ahora que, bueno, asesinaron a mi padre, a pesar de que en los diarios pusieron que lo habían matado, ¿no? Generalmente te tocan donde más te duele, porque ahora advertimos que hay maneras de sugestionarte a tu suicidio, o comprar por cuatro monedas a un sicario. Igual vivió su vida mi padre, ya tenía un nombre mayor. Pero bueno, por ejemplo, no podríamos haber hecho esto como hacés con otros en la pantalla, porque no tengo los medios aquí en estas distancias como para lograrlo. Y aparte lo considero muy identificatorio eso, ¿viste? Imagínate que en un edificio donde viven 6.000 personas, va a ser difícil conseguir qué llamada, qué piso, qué persona. Acá es mucho más direccional, porque en este lugar, que estamos a 600 kilómetros de la capital federal, no sé qué distancia hay de Madrid a Cataluña, no sé qué distancia habrá. Bueno, acá se complica con las comunicaciones, los primeros años estuvimos sin teléfono inclusive. Pero liberador a nivel, a ser lo que uno siempre soñó. Ninguno de estos árboles que vos ves acá existía, los puse yo rezando, rezando a la Virgen, rezando a Nuestro Señor, es decir, a los valores primordiales de la fe fundante, que es algo que siempre me mantuvo en esta recta. En esta recta que a veces se desvía, por supuesto, como nos pasa a todos. A veces uno se desvía del camino recto, principalmente por no dejarse, sino por entregarse inconscientemente. Ya te digo, en las escuelas, siempre, hoy mismo para sacar un libro de Juan Manuel de Rosa, tenés que poner el tirano, sino los quemalibros lo eliminan. Y muy poca gente sabe que ese muchachito que estaba al lado del INERS constantemente era Juan Manuel de Rosas. Con 13 años, empujando cañones. Y no precisamente por pedofilia, porque él lo entrega a su familia con una carta, que no sé en dónde estará esa carta, con tinta roja, que escribían en aquellos tiempos con tinta roja, una cuestión muy elevada, digamos, una distinción muy preponderante, agradeciendo y describiendo los sacrificios que había hecho junto a él. Juntando a todos los muchachitos también y alentrándolos y arrojando piedras con ondas. Porque si alguno, en la primera invasión, si algo no sabían los grandes marinos de Inglaterra, era que el río nuestro tenía bajantes muy importantes. Y una de las embarcaciones, que no eran las calaveras de Colón, ¿no? Allá en Fragatas, fuertemente artilladas. Claro, fuertemente artilladas, y aparte no solo con soldados experimentados, sino con el alimento y las personas que hacían la logística para darle de comer, usar de los zapatos, lavarlo, abarca mucho más que lo que te pasan así. Vos te estás recordando de La Justina, la fragata esa que se encalló. Donde ahora está la Torre de los Ingleses, frente a las estaciones del perrocarril. Y creo que Güemes, con seis oficiales más y todos estos muchachitos y gente de la ciudad, los doblegaron. Tenía bajantes importantes. Aparte, a veces pienso, o me llegan intuiciones, de que la estrategia mayor fue bucear, meterse abajo de los buques, o ingresar de polizón, y destruir los barriles de whisky que tenían ellos. A la semana ellos sin whisky no son nada. Dicen, ¿qué estamos haciendo acá, Dios mío? Los ingleses decían que ni el río los quería acá. Y describieron un viento que les había complicado en la sudestad. Claro. Porque vinieron, no como dice Felipe Ananá, este historiador que tenemos, Felipe Ananá. Que llegaron al azar. De ninguna manera llegaron al azar. Los británicos no hacen nada al azar. Y aparte hacía ya más de 200 años que venían a quedarse con... a recoger el aceite de nuestras ballenas y de nuestros lobos marinos. Que en el lunfardo decimos la palabra otario. Otario, en el lunfardo porteño. ¿Qué hace eso, otario? Vendría a ser, ¿qué hace el gilipollas? ¿No? Sí, aquel tonto. Claro. Otario es la definición que le dio la primera expedición. Bueno, las personas que iban con magallanes, que no solo eran, como suele decirse, que eran todos presos, eran toda gente de malvivir. No, eran navegantes profesionales. Profesionales y tenían su equipo de científicos, ¿no? De biólogos, de gente interesada en la naturaleza. Y al ver el desplazamiento del león marino, lo catalogaron como otario. El desplazamiento del león marino en tierra es muy torpe. Sí. En el agua es como un pájaro nadando, son como aves. Entonces, de ahí que después trasladamos a otario, al lobo, el marino, desplazándose sobre la playa. Vamos a decirle al público, sobre todo al público que no es argentino, que Ricardo se refirió a la primera invasión inglesa a Buenos Aires en 1806. Y bueno, los generales ingleses decían, es una tierra muy difícil, porque si triunfa el carácter de un tal teniente Güemes, dicen ellos, refiriéndose a Güemes, que fíjense que abordó un barco a caballo. Los abordajes son de barco a barco. Bueno, acá los criollos españoles hicieron un abordaje de caballo a barco y tomaron la justina y se robaron todo lo que había adentro. Y los cañones, por supuesto, los camiones, las municiones. Y hubo una particularidad de matar. En vez de cortar el cuello, cortaron la columna y los dejaron vivos cuatro o cinco días viendo a todos sin poder moverse. Quitaron los uniformes, inclusive. Y al ver eso, muchos, bueno, hubo una partida, digamos, de élite, que fue a perseguir al Virrey, que en mi tiempo nos lo enseñaban como un cobarde. Se ve que no sabría el ministro de Educación de ese momento o Planeación Educativa, no sabía jugar al ajedrez, tal vez, ¿no? Te referiste a Sobremonte, que hizo lo que había que hacer. Pero por supuesto, es decir, por eso me refiero al ajedrez. No te vas a entregar el primer prión de la movida. Y no le vas a entregar el tesoro. Por supuesto. Aún hoy, si Argentina fuese invadida, al presidente lo tenés que retirar de Buenos Aires y mandarlo a alguna ciudad del interior. Sí. Bueno, ya sé, teniendo en cuenta al presidente que tenemos... Tirarlo al mar sería lo más lógico. Y le hicimos su patrota. Pero bueno, en teoría, habría que salvarlo. Después estuve escuchando también, informándome. Últimamente lo estoy haciendo con un señor llamado Juan Pablo Rey que reflejó varias cosas de todo esto. Sabés que la brigada de élite que intenta perseguirlo a Sobremonte es capturada por los paisanos de Luján. Por eso allá en Luján tenemos uniformes. Bueno, se fueron prácticamente desnudos en carros. Desde Luján hasta Buenos Aires. Y toda la gente, la paisanada, se ponía como mirando el desfile y les arrojaba mierda, ¿viste? Fueron rescatados esos. Y fueron los mismos que dispararon contra... contra el virre de Liniers, digamos, que fue el responsable de la resistencia. ¿Qué es la película que aprendí de vos? Esta del Tigre, ¿cómo era que se llamaba? El paso del Tigre o el... ¿Dónde está el fusilamiento? De Liniers. De Liniers. Que no, que los soldados británicos... Cabeza de Tigre. Cabeza de Tigre. Que los soldados británicos no le disparan a él. Porque estaba él, justo con cuatro o cinco más en ese fusilamiento, y no le disparan a él directamente por esa dignidad de decir, bueno, ¿cómo le vamos? Estos son unos tarados. Están matando al tipo más valiente que tienen. Y bueno, él cae al grito de Llewellyn. Tuvo su juramento y fue leal a ello. Y después lo remata un... French. French. El que repartía... El marica que repartía la... Las cintitas. Las cintitas. Las cintitas esas blancas. Porque no repartían escarabulas como la gente. No, no, no. Repartían las cintitas blancas que tiene el nombre de Fernando Sáenz. Como yo no me río. Me rindo, digamos. ¿No? Me debería ser... Yo también me rendí. Con una cintita blanca. Pero en aquel momento era... Esas cintas blancas eran símbolo patriota. Y era para engañar a la gente. Porque decía, no, la revolución la hacemos en nombre del rey. Claro, porque la gente se consideraba española. Por supuesto. El gaucho nuestro que gritaba, viva el rey, y gritaba ese grito de guerra española, Santiago y Sierra España. Claro. No, no gritaban en Argentina que no existía... No, recién en el año 96, en 1896 creo que se le puso... No, con la presencia de Berkey, por 1860 y pico, por ahí. Se le nombre el de República Argentina. Claro. Antes, en el 26 o 29, se le pone Confederación Argentina o Provincias Unidas del Río de la Plata. Provincias Unidas del Sur, sí. Pero todavía los tratados con Inglaterra se firmaban como Provincias Unidas en Sudamérica, o Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué diluido tenemos nosotros? Por supuesto que, a mi entender, ¿qué diluido tenemos nuestra historia? O sea, creo que está hecho a Drede, ¿no? Es parte de la estrategia del enemigo, porque no estamos peleando contra un enemigo cualunque. No, un enemigo de primera línea. El más poderoso. Ya unido a la sinarquía internacional y a los monopolios, ¿no? Qué diluida está nuestra historia y qué pocos enseñadores tenemos de vocación. De vocación. Por eso tuve un conjunto que llamó Alma Fuerte que duró 25 años. Entonces, apelando a ello, apelando a ello, a eso de que ¿qué querés ser cuando seas grande? Le decís a un niño de hoy. ¿Qué sé yo? Dice. No sé. Es que antes hasta el más ignorante sabía cosas que hoy un ilustrado no sabe. Lo podés ver estudiando las biografías, sin ir más lejos de músicos como Facundo Cabral, tipos que tenían una sabiduría y habían nacido en un orfanato, ¿no? Cuando éramos chicos, Ricardo, porque más o menos tenemos casi la misma edad, ¿había más respeto por la gente? Había un reconocimiento de la jerarquía del conocimiento. O sea, el maestro que sabe, el profesor que sabe. Sí. Se respetaba el conocimiento. Se respetaba el conocimiento. Yo lo sigo respetando. Ahora, después empezó, desde el 2003, creo, empezó este ningunaje de... Bueno, si vos observás toda la literatura creada de 2003 en adelante hasta el día de la fecha sobre los habitantes que... Digámosle, los indios que había acá, está la tergiversación, están a propósito de la tergiversación que tienen, que da ganas de agarrar el libro y decir, esto es mentira. Podés reprimirlo al animal. Porque considero que a los animales se los trata como Dios nos trata a nosotros. Bueno, ahí es muy importante el trabajo que hizo Marcelo Gullo, ¿no? El libro Madre Patria. Estoy muy... Bueno, te habrás enterado que pongo sus fotos, pongo pedazos de sus... de sus discursos. En tus recitales. Claro, me... ¿Por qué? Primero porque yo soy el... soy independiente, me resisto al no y al razonar sus decires. Sería un tosudo ignorante si no lo hiciera y un cobarde me sentiría. Entonces voy formando a las personas aquí antes del concierto. Vengan a... aprender un poco sobre eso. Porque hay gente que no quiere aprender. Ahora, con respecto al no querer, este... digamos que está... se sobrepone lo divino porque... vos tuviste la posibilidad y no lo hiciste. Claro. No es lo mismo. No tuve la posibilidad. Me lo impidieron. A decir, lo tenías todo ahí. Todos lo tenemos en nuestro teléfono. Pero... nunca hubo tanta capacidad de informarse de la verdad y a la vez tanta negación de la gente a que hay de informarse. Sí. Muy oscuro el tiempo. Es un tiempo oscuro, sí. Bueno, hay días que hay viento y hay días que llueve, hay días que hace frío. El hombre a veces anda de tigre, otras veces de gusano. Pero... cuando uno aprende, cuando uno se informa, hay otro matiz que influye mucho que es el del creértelo. Para creértelo necesitas tener más información. Y ya con ello uno puede ponerle el pecho a las balas. Y es un orgullo pasar al otro lado defendiendo un ideal. lo que está condenado, oculto, prohibido, es lo que se debe investigar. Sí, ese problemita tenemos en México, ¿no? México se ha comido tal vez por su proximidad a a Hollywood, no sé por qué, pero se han comido tienen muy comida la leyenda negra, ¿no? Lo veo en el rock también porque he ido a conciertos muy grandes que se han hecho acá en Argentina como Cosquín Rock y han venido representantes mexicanos que sus letras decían mate al güero, mate al güero. O sea, yo me interpuse y dije saquen la bandera de la reina de la villa Talía primero ¿y qué mate al güero, mono? ¿Cómo me venían sin mate al güero? ¿Qué está diciendo que nos maten a nosotros? ¿Los güeros para ellos? Bueno, ¿tienen blanco? Claro, tienen una enorme confusión ¿a qué blanco matar? Tendrían que matar al que les robó la mitad del territorio igual que les impuso la leyenda negra ¿Vos sabés que se le impusieron refugiados republicanos españoles después de la guerra civil? Fueron a México y le dijeron no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros ustedes son aztecas como si todos los mexicanos fuesen de origen azteca Pero no, si era un pueblo muy pequeño digamos del cual extrajeron la palabra México Sí Nueva España le quedaba mucho mejor Por supuesto De hecho el imperio azteca era lo que es el 10% menos de lo que es el territorio mexicano de hoy Era unos antropófagos o sea, gente que vivía en el paleolítico o antes es igual que los que hoy los araucanos vivían en el paleolítico comían mejillones no conocían la oveja no conocían el tomate no conocían la judía no conocían el cerdo no conocían los sequinos las vacas para más de uno de esos pueblos el animal de tiro era la mujer Sí aparte tenían un carácter de violencia de ignorancia violenta muy muy como te puedo explicar acentuado inclusive hasta los años hasta los años principios de 1900 inclusive eran muy negativos todos los que tuvieron tenían de estas personas generalmente los mandamás digamos tenían nombres nombres españoles como Juan como bueno, era porque habían sido bautizados ahora en estos libros a los que me refería que empezaron después del 2003 a ser editados mientras los otros fueron quemados porque uno recorre las librerías grandes y no no están esos libros no están los libros de Escalabrino y Ortiz no están los libros de Jaurete y no son redes no están los libros de Saldía no están los libros de de grandes una plaza donde se venden libros viejos Sí lo que pasa es que bueno cuando uno se arroja esto y ya es muy conocido lo que más le duele es ser conocido porque vienen tilingos a pedirte una firma o sea uno yo ya no yo no pude ir no pude ir nunca con mis niños a una playa ¿entiendes? pero no porque sea una persona realmente querida y todos hayan comprado mi disco sino porque es un pavo gratis que tiene corre el riesgo de decir te meto un cachetazo porque sos un desubicado se corre la bola de que soy un violento mal llevado que lo que hago no lo hago por amor entonces me tengo que brindar y de última no disfruto yo ni los míos si vamos al mar o vamos cuando es invierno y ha llegado el momento de que cuando uno está en un hotel realmente no la pasa bien porque no puede bajar Ricardo tenemos estamos en la casa de Ricardo Iorio ¿podemos decir en qué lugar estamos o aproximados? sí, sí, estamos frente a las sierras de la ventana en la parte posterior no turística provincia de Buenos Aires provincia de Buenos Aires mucha gente confunde las sierras de la ventana con las sierras de Andil estas son las únicas sierras que tienen una particularidad que siempre desde niño me llamaron la atención no hay casas en ellas no hay habitantes y es una gran extensión no tiene habitantes como las sierras de Córdoba como las sierras de los padres o las sierras de Balcarcio o de Tandil ¿y a qué se debe? a mi parecer se debe que hay unas entidades es el territorio o de guerra o de lucha de unas entidades son parecidas a un pizarrón de los antiguos negros ¿te acordás esos pizarrones negros? porque después hicieron verde en los pizarrones ahora son blancos y escriben con un marcador volvimos al blanco y negro como decía el enorme filósofo Alberto Huela Argentina es el ejemplo mundial de transformar una polis en una tribu la gran la enorme para a mi parecer la enorme la enorme construcción que hizo Perón que hizo Perón de una masa de una masa a un pueblo terminaron en estos últimos años en transformar el pueblo aquel en una tribu Ricardo en un rato más podemos tengo ganas de charlar con vos de Rosas de Perón así es mi vida no vas a creer que los vuelvo locos a todos por eso a veces soy muy poco visitado y si vamos para allá loco nos va a internar porque al tener la red ya no les hablo tanto les digo mira esto les preparo algo de comer y si me dicen no entendí nada bueno o te lo pongo otra vez o no vengas más porque no solo sirve leer de corrido sino poder entender y comprender yo no estoy orgulloso de mis escritos estoy orgulloso de lo que he podido leer y comprender comprender